¿Cómo se escribe en fracción? 4 catorceavos. Empezamos con el número que aparece al comienzo, 4, así que ese colocamos tal como está. Ahora lo que continúa buscamos en el cuadrito, catorceavo. Por ejemplo, onceavos significa sobre 11. Catorceavo entonces sobre 14 porque proviene del 14. Listo, 4 catorceavos, es decir, el número que está al comienzo siempre va arriba.